Buenas tardes 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 A ver, quiero ver que te pese. A ver, quiero ver que te alce. ¿Quién crees que me alce? Álzame, mi amor. Oye, ¿qué? ¿Qué amor es eso? Amor salvaje. Y al andarte lo más me has hecho cagar de un voto. Yo te quedo más tranquilo. Yo te digo en mi corazón que no te me amas. No puedo. Más a menos de lágrimas, yo te seguiré a pasar. Yo te quiero más. Yo te quiero más. Más a menos de lágrimas, yo te quiero más. Más a menos de lágrimas, yo te quiero más. Más a menos de lágrimas, yo te quiero más. Más a menos de lágrimas, yo te quiero más. Más a menos de lágrimas, yo te quiero más. Más a menos de lágrimas, yo te quiero más. si lo haces bien esta vez te voy a dar tu premio te llevo un rincón y te hago feliz o sea te voy a contar chistes no sé si no hay pensado o sea tú vas a ser mi papá y tú eres mi mamá pero ustedes mucho peleaban y yo voy a dedicarles a esta canción y dice así papito papita por qué peleas tanto mi hija mi hija mi hija mi hija si es así pida a Dios que me recoja papita papita y yo voy a dedicarles y yo no sé y yo no sé a Dios y yo no sé y yo no sé Papá, papá, no se veía, no se le sigue Papá, papá, no se veía, no se le sigue Papá, 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 no se veía, no se le sigue Papá, papá, no se le sigue Papá, papá, no se veía, no se le sigue Papá, papá, no se le sigue Papá, papá, no se le sigue Papá, 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 papá Papitas, oye, bien,ретra. Amigos, provisionito, por este año. Papá, mamá, no se pelees, no se les ipines. Papá, mamá, soy el que llora, soy el que so... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si tienes problemas, enfermedades, si tu peso ya no ladra, si tu vas cayendo la leche, hermano mío, ¿quién te habla? Pastor Joel, hermano. Estamos en aquel homorobo ubicacho en la calle Tarnayaldana. Mi iglesia se llama y paga para sufrir, hermano mío. Si tu tienes enfermedades, ven hijo mío, yo te voy a sanar, yo te voy a curar, hermano. Hermano, buenas tardes, tengo un problema, hermano. Hijo, para ti no hay solución, anda nomás. Así viene mucha gente con problemas, con necesidades. Me dice, pastor, ayúdame. ¡Pastor! Dime, hijo. ¡Ayúdame, pastor, ayúdame, por favor! ¿Qué ha pasado, hijo? Con mi mujer peleó como pez y gato, pastor. Ve a la veterinaria, psico mío. Si peleas como pez y gato. Así viene mucha gente, hermano, con enfermedades. ¡Hermano! Dime, hijo. ¡Me cumple bien, hermano! ¿Qué ha pasado? ¡Viva la oscuridad, hermano! Paga el recibo de la luz, hermano. Y vas a tener luz en tu casa. Hay gente que no paga la luz, pues no tiene luz. ¡Pastor! Dime, hijo. ¡Pastor! ¿Debe que me peleó con mi mujer? Toma lunes, toma martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, pastor. Toma todos los días. O sea, tomas lunes, tomas martes, miércoles, jueves. Toma sábado, domingo. Sí, pastor. Llámate, Tomás, no más, ya, hijo mío. Retírate de aquí. Así viene gente con mucho problema, hermano. Dice, pastor. Dime. ¿Tengo un problema en lugar, pastor? Mi esposa hace tres meses que nos regresa a la casa. ¡Su mujer es bien mala! ¡Estás escuchando este testimonio! ¡Su mujer hace tres meses ya no vuelve a su casa! ¡Tú eres hermano! No te preocupes, tu mujer está en mi casa. ¿Cuándo me la vas a devolver, hermano? Espérame de meses que nazca mi hijo. Luego te lo mando, hijo mío. Así viene mucha gente a decir, pastor, ayúdame. Yo te ayudo, hermano. ¡Pastor! ¡Ayúdame, por favor, pastor! ¡No sé qué pasa! ¡No sé qué tengo, pastor! No sabes qué tienes, hijo. Pasa al frente. Levanta tus manos. Cierra tus ojos. Y hoy mismo, entrégate a mí. No quiero, hermano. Así viene mucha gente con sus enfermedades. Me viene a decir... ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No me bajes, hermano! ¡No me bajes, hermano! ¡No, hermano! Este ya jugaba a la Wii, hermano. ¡No, hermano! Hermano, a vos el diablo se te ha poseído. Yo sé, hermano. ¡No, hermano! Hoy mismo vamos a sacar a ese diablo. Ven, te voy a dar el soplo de la vida. ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡Gracias, pastor! Yo te he curado. ¡Gracias, pastor! ¡Gracias! No, no, gracias. ¡Cien dólares! ¡Pastor, no tengo dinero! ¡No, no vas a tener dinero! ¡No tengo cien dólares! Te devuelvo tu enfermedad. ¡No, hermano! Es que aquí gente sin frato no me gusta, mi hermano. Le damos un aplausito, pues, hermano. Ahora sí vamos a bailar. Como dice, dice así. A-a-a-a-a-a-a Como dice, dice así. A-a-a-a, a-a-a-a Como dice, dice así. A-a-a-a-a-a-a Y esto dice así. A-a-a-a-a Como dice Como dice así Como dice así Y esto dice así Y ahora sí Perrea mami perrea Perrea mami perrea Como dice Cata mi chubichu Cata mi chubichu Cata mi chubichu Como dice Limpia para brisa Limpia para brisa Oye, tu foto más arriba Tu foto más arriba Tu foto más arriba Oye, tu foto más arriba Y esto dice así Que era chuculú Y ahora sí ¿Dónde está la mujer de vírgenes? ¡Que levante la mano! Oye, mi pana, no hay mujeres vírgenes La señora Lucina, ¿no? Señora, usted no es vírgenes Se llama Virginia, ¿ya? Como dice así Que era chuculú Toma, toma, chuculú Toma, toma, chuculú Revienta del buche, toma Destroza del hígado, toma Sácale la grasa Ábrele la panza Somos caricidis Guay, guay, guay Ah, no, me voy a... Vamos a ser caricidis No seamos caricidis, ¿no? Ya, mejor vamos a ser loqueros locos Loqueros locos Loco, loco Puta, des cuenta que te ha fumado marihuana Puta, yo me he fumado la sata, la blanca Me he fumado una hectárea enterita, loco Por eso no puedes engordar Ya, tú te ha resumado caca de burro Eso es más fuerte, my friend Si, era fuerte, por eso no habías podido crecer, hijo mío Vamos a ver cómo sale, ¿listo? Ya, vamos a ser loqueros locos Ahora sí, loqueros locos Locos, locos Ya Somos locos Somos locos, locos, locos Locos Ahora sí, locos, locos Ya, tú vas a tocar la guitarra La guitarra Toca la guitarra y a la misma vez toca la trompeta La trompeta Si, la trompeta Listo, trae tu guitarra Vamos a ver cómo sale Logere qué Otero Listo, la guitarra La guitarra Lo давно Gracias. 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 ¡Haremos delirios! Ya. Tú vas a ser la mujercita. Yo voy a ser mujer. Puta, yo soy el cantante loco. Ya. Listo, vamos a ver cómo sale. Ya vamos. Ahí nomás imitas. Transformate, a ver cómo puede transformarte. Más o menos, alguna cosa. Primera vez que veo a una niña así. Qué bonita, mira, tan chiquita ya está embarazada ya. A ver, mamita, camina. No te acuerdas el de vos. No, mamá es de mí, clarito es, chiquitito es, Dios es grande. He ido esta mañana a mi control. ¿Y qué ha pasado? Me han dicho los científicos que va a ser un elefantito. ¿Por qué? Aquí está su orejita. ¡Ay, cierto! Su otra orejita. ¡Clarito! Su trompita. ¡Ey! Mujer. Quítate bonito. O si no, me voy, me voy. Delirios. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? 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 A ver, tú seas del hombre, toma. Yo voy a ser, yo voy a ser la mujer. Ya, no te quejas. Ay, puta, no puede ser de mujer nada. A ver, a ver. Vas a ver cómo seas de mujer. Sex tienes que ser. Sí. ¿Qué te ríes? No te rías, mamosa. Te odio. Salta la broma. ¿Qué? Sí. ¡Ey! Mujer. Píjate bonito. Me voy, me voy. O si no... Me voy, me voy. ¡Ey! 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 Mejor invitaremos a Michael Jackson, al rey del pop, primero los dos, juntitos, vamos a necesitar un joven que nos ayude, vengo y me voy a saludar, apuro mozo, Pachuco, tu nombre va a ser Homero de este día, ¿qué vas a ser? Homero, Homero, ya, Homero, él es Homero, ya, tú eres papá pitufo, ya, ahora sí, vamos a invitar, tiene que igualar, ¿listo? Pucha, que no iguales la gente, no sé, qué hará de vos, no sé, vamos a ver, suéltalo, T.J., guacaral. ¡Oye! ¿Quién es Michael? Yo soy Michael. ¡Sí! ¡Sí! Ahora, qué mierda va a llegar. ¡Ay, yo soy Michael, ¿no? ¡No te mates, no te mates Michael! ¡¿Qué te mates? ya llevo a hacer la música señora acción que hueva señora, ese no me has hecho grabar en serio señores, mañana vuelvan ya vamos a estar bailando déjame en casa hoy puro a la hueva puro, eso toca puro, eso toca puro ¡Suscríbete! 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 Yo voy a hacer que se llama Anita Santibáñez ¡Anita Santibáñez! Ya y tú vas a ser acá el que me presenta Ya Ahora sí me vas a presentar tiene que presentar pero bonito chato ¿listo? Vamos a ver cómo sale, señores, para hacer este bonito show. Vamos a estar a presencia de dos jóvenes valientes machos. A ver, saca ese cuatecito de ahí que no se vive. Yo voy a hacer dos papeles. Uno de presentador y el otro normal. Tú, Choquito, es de gris a tu planeta. Medio muerto estás. Chato, toma su lugar. Ahora les voy a dar sus papeles. Facilito. Tú, como eres acá, Choquito, puta, eres el más simpático, el más guapo. Ay, su brazo, ay, su pecho, ay. Tú, Choquito, bien. Tú, bien. Tú, bien. Sus papeles. Tú vas a tocar acá la batería, los timbales. Préstame los timbales. Trae timbales, este está muerto. Toma, hagamos de cuenta que son los timbales de batería, ¿sabe, no? Eso, Choquito, eso, carajo. Tú. Ándate aquí, vosotros. Tú vas a tocar la... Eso, ¿ya listo? Tú. O sea, el ya no es a ver el órgano, ¿ya? Tú tocas. ¿Puta, qué tocas tú? Ah, ya sé que vas a tocarlo. Toma, my friend. Tú eres el que toca el arpa. Tu arpa, plá. Tocas, 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 tu arpa. Ya, tocas. Tienes que mover, loco, puta, cuando toques el arpa, ¿ya? Puta. Ritmo, loco, punte, pila, my friend. Toma. Toma, toma, toma. Ahí está, dale. Dos cuerdas habrías tenido. Las demás cuerdas estarían chorreo. Eso, písalo. Ahora sí, agarra, agarra. Y tú, hijito, como tú eres el macho y bonito, tú vas a ser el que toca la guitarra, ¿ya? Abierto siempre tu piecho, jalando en las piernas. Eso, ahí. Tú eres el que toca la batería. Puta, la guitarra, el bajo. Plá. ¿Has visto, no ve cómo los doqueras tocan? De lo que es. Plá. Hazlo con ganas, ¿listo? Y yo soy dos personajes. Voy a ser Anita y voy a ser el que les presenta, ¿listo? Mi gollita primeramente para hacer radio de varón. Luces, cámaras, acción, DJ Guacala. Suéltalo. ¿Qué tiene su identidad? Una patria nuestra. Feliz diario del volante. Una mellita sea natural de mí. Anita Santiballes. En este gran concierto. Ahora sí. Y todo el puto con las manos. Y todo el puto con las manos. ¡Apájame, señor! ¿Qué pasa, pues? Voy a presentar una presentación de la música. Charles. Y con Pérez, Quique. Vamos, Riquet. Suéltate. 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 Irán, leía. Y aquí, pares. Y a mi barco. ¡Apájame! ¡Pérez, papá! ¡Pérez, papá! ¡Pérez, papá! En el colegio trústico. El más chibonito. ¡Hí, mil cabrón! ¡Póca, póca, pítame, papá! ¡Póca, pétame, papá! ¡Pérez! Tenga secado, un maestro. ¡Banco Antonio! En la segunda, aquí está, Martín Vigapona. Tenga secado, Martín Vigapona. Y una innovación de audita. Un gran maestro. En la primera instala. ¡Jorge Barader! ¡Jorge Barader! ¡Aquí está! La reina internacional. Amiga 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 Oye, ¿qué ha pasado? ¡Agárrales, pe! ¿Qué ha pasado, Anita? Que el chiquito no me ha agarrao. Puta, mi puto, has cagado, has cagado. Regálame un aplacito, hermano. ¡Gracias! 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 Vamos a ser Rick Iglesias Yo voy a ser Rick Iglesias Y con ustedes Voy a presentar a una chica mamacita Hermosa, bella de veas Ella conocida En su barrio le dicen La Popeye Aunque tú no creas Se casó con Papá Petuvo Actuó Con Stuart Lilloo Con ustedes También actuó en el Señor de los Anillos El que dice Mi preciosa Señora, señores, con ustedes Mujer mamacita Linda y lindas Reciban un aplauso A esta cosa Aplausos Aplausos Para mi cochinada Mamacita ¿Cuándo creces? ¿Cuándo engordas? ¿Cuándo habito a una mujer con un solo chuchu? Acomoda pues tu chuchu Oye, qué linda que estás Te voy a dedicar un tema mamita Porque tú me haces el recuerdo Eres mamita Te voy a dedicar un temita para ti ¿Listo? Suéltalo Para vos Me encantas, me gustas Y ahora Vamos con calentos Y ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Casi me han roto! ¡Ahora, viejo! ¡Ahora, me gusta! ¡Eh, joder, disculpe! ¿Tú has venido a participar o a violar? ¡Ahora, vamos a hacer un tema que dice de las culis sueltas! ¡Látigo, láctigo, 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 láctigo! ¡O sea, le vamos a sonarlo! ¡Vamos a sonarlo! ¡Oh, la madre! ¡O sea, la madre! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!